Más renovables, vehículos híbridos más competitivos y mayor eficiencia energética. Estas son algunas de las tendencias que se perfilan en el mapa energético de España de cara a 2030, según el estudio Cepsa Energy Outlook, que se ha presentado hoy con la presencia del ministro de Energía, Álvaro Nadal. El ministro ha destacado los ejes de la política energética del Gobierno. El objetivo del Gobierno y de la política energética que nosotros queremos proponer y llevar a la reflexión de todo el mundo es que lo hagamos de la manera menos costosa y que permita una mayor competitividad para nuestras empresas, nuestras industrias. Sobre todo, yo felicito al equipo que ha hecho este Energy Outlook. Me parece que es uno de esos ejercicios que se necesitan en España. Se lee mucho más elementos basados en intereses o en ideología que en buenas reflexiones. Y el tener una buena reflexión es siempre algo imprescindible en un país que quiere tomar las decisiones adecuadas. ¿Y cómo va a evolucionar el mix energético en nuestro país? Esperamos que las energías fósiles sigan dominando este mix energético. Sin embargo, perderán peso de un 76% en el 2015 a un 69% y ese hueco será cubierto por el crecimiento y auge de las energías renovables. Precisamente, las renovables, especialmente la eólica y fotovoltaica, son las claras ganadoras, según vaticina el informe de Cepsa. La previsión es que en el horizonte de 2030 tripliquen su peso en el mix de generación eléctrica en España, que actualmente es del 20%. No obstante, el consumo de petróleo seguirá siendo dominante. La demanda de petróleo a 2030 es de esperar que siga también una senda parecida a la económica, es decir, una recuperación después de unos años de fuertes caídas hasta el 2020. Esperamos que la demanda crezca en torno al 2%. Con respecto al transporte, la demanda de combustible, especialmente del diésel, disminuirá a favor de los nuevos vehículos. Los coches eléctricos tendrán un crecimiento moderado, pero continuo, mientras que los híbridos serán más competitivos y se convertirán en la opción preferida para cumplir con los objetivos de emisiones de Europa. Por un lado, estamos viendo un retroceso en las ventas de vehículos de diésel, de gasóleo, ya lo estamos viviendo hoy, pensamos que esa tendencia se va a acelerar hacia el 2030. Por otro lado, estamos viendo una gradual penetración de la electrificación en el transporte y esperamos que esa tendencia vaya creciendo paulatinamente. Según este estudio de Cepsa, España es un referente mundial debido a su ubicación geoestratégica no solo para energías renovables, también para la producción y almacenamiento de derivados del petróleo. Gracias por ver el video.